Vamos a comenzar con la abuela. Ella se llama Mommy Snowball. Ella tiene pelo blanco y ojos azules. Le gusta tomar el sol. Él se llama Papa Snowball. Él tiene pelo blanco y anaranjado. Ellos tienen dos hijas. Ella es Boots y es hija de Mamá Snowball. También tiene el pelo anaranjado. A Boots le gusta jugar en el jardín. Ellas son Fuzzball y su madre. A ella le gusta posar para la cama. Ella también encanta dormir y ser perezosa. Estas dos hermanas nacieron un año aparte. Fuzzball nunca tuvo hijos, pero Boots tuvo dos con some random furball. Una hija llamada Thing One. Ella tiene el pelo anaranjado y pies blancos. Y ella también le encanta sentarse en la lluvia. Y un hijo llamado Thing Two. Como el resto de su familia, él tiene el pelo anaranjado. Les encanta estar juntos como familia y estar afuera con los otros gatos. El gato negro se llama Fatty Face. Y mientras que él es nuestro gato, no sabemos su árbol de familia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora para la familia de Luna. Ella tiene el pelo negro y le encanta estar afuera. Ella tiene un montón de árboles para subir. Luna salió con Broken Tail Senior. Y tuvo cinco gatitos. Primero fue Tigger. Tiene manchas por todo el cuerpo. Tiene manchas por todo el cuerpo. Le encanta jugar afuera en los árboles y arbustos. El siguiente es Diana. Él tiene pelo negro y un temperamento tranquilo. El siguiente es la única chica, Sammy. Ella tiene pelo negro y es muy traviesa. El siguiente es Broken Tail Junior. Nació con un defecto que hacía su cola doblada. Se parece a un Liger. Él es muy activo, pero le gusta dormir como un ser humano. Último, pero no menos, es Artiman. Él es muy perezoso y le encanta estar con sus hermanos y hermana. Ella es un gato gorda con manchas por todo el cuerpo. También es un gato malo que duerme sobre la mesa. Ella tiene su propia taza para el agua. También le gusta usar ropa. Le gusta robar la cama. Le encanta el piano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!